Esta casa de renta, en Cape Coral, esta casa tiene dos cuartos adicionales, dos cuartos grandes, aquí tiene la cocina, la cocina con todo, la cocina con sala comedor, esta es la parte de atrás, la nave y la parte de atrás de la casa, aquí está la pieza principal, esta es la pieza principal, tiene una vista a un lago, esta es la pieza principal, grande, una pieza principal grande, con un clóset, con su clóset grande, este es el clóset, y este es el baño de la pieza principal, este es el baño de la pieza principal, con su lucha, con su bañera, y aquí tenemos las otras dos piezas, esta es la otra pieza principal, aquí tenemos las tres piezas, dos baños, aquí tenemos el clóset de la comida, aquí tenemos la Londres y el garaje para dos carros, y aquí está el garaje para dos carros. Esta casa vale mil dólares de arrendamiento mensual, llamar a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, muchas gracias.